Según Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, en los próximos días se tiene previsto el ingreso de la onda tropical número uno al territorio nacional, lo que podría ocasionar lluvias en el país. La circulación de una onda tropical número uno circulando de la parte de la costa este entre Colombia y Venezuela y tenemos favorables las corrientes de bajo nivel hacia el territorio de Nicaragua generándose ciertas nubosidades al territorio. La tormenta tropical blanca se ha degradado a una depresión tropical que está avanzando hacia el oeste del Pacífico. El mapa sinóptico nos demuestra que tenemos cuatro ondas tropicales que vienen circulando. Tenemos localizado también la onda tropical número uno ya en el Caribe para el día de hoy. Se desplaza combinada con una baja presión que va rumbo hacia el Caribe nicaragüense para este día viernes a sábado, mientras tanto la onda tropical número dos, tres y cuatro continúan desde el Atlántico hacia el mismo Caribe de Centroamérica. Para el día viernes, mantenemos la circulación ya cercana de esta onda tropical número uno sobre el territorio de Nicaragua, combinándose siempre con este sistema de baja presión y sigue circulando estas ondas tropicales número dos, tres y cuatro hacia el Caribe de Centroamérica. Para el día sábado, en la noche del día viernes a sábado, tendremos el ingreso ya de la onda tropical número uno, generándonos condiciones de lluvia que son esperadas para nuestro territorio combinada con una baja presión de mil diez milibares a mil doce. La onda tropical número dos continúa a seguir la misma ruta de la onda tropical número uno, buscando siempre el Caribe nicaragüense y esperamos que otras dos ondas más sigan circulando sobre esta misma ruta. Se espera que a eso de las ocho de la noche puedan haber algunas lluvias en parte del Pacífico. Además, se continúan registrando mareas altas. Para las ocho de la noche, más intensidades de lluvias que también se podrán estar manteniendo en Occidente y parte del Pacífico, desde Ginotepe hasta León, Chinandella, con mayor intensidad de Chinandella y León, con posibles descargas eléctricas. Ráfagas de viento se mantendrán de Ocotal hacia Nueva Guinea, de 48 kilómetros por hora, como también de León hacia Rivas, con mayor intensidad de Managua y Ginotepe con esta misma velocidad de 48 a 50 kilómetros por hora. En relación a la marea, tenemos marea alta para el día de hoy, a las nueve de la mañana, 23 minutos con 6.8 pies, 2.06 metros. Y marea alta también a las nueve de la noche, con 43 minutos de 6.2 con 1.88 metros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.